En las partidas de Amalfillo Lombó Hay una finca que se llama La Cortada En esa finca yo tengo mi novia Ella es muy linda y de carita rosada Cuando yo subo al estadero de Bengala Yo de inmediato quisiera estar abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Mi novia dice cuando va a ir papito A la cortada porque eso allá es muy bueno Y yo le dije algún día a mi amorcito Para mirar y examinar el terreno Y yo le dije algún día a mi amorcito Para mirar y examinar el terreno Cuando yo subo al estadero de Bengala Yo de inmediato quisiera estar abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Y me preguntan que es de la cortada abajo Y esas piernas que se tira mi novia Eso que no las ha tocado mi amor ¿Cómo será cuando las toques? Porque me dicen que es un terreno muy bueno Es calientico y además muy agradable Si yo le toco las piernas a mi novia Son calienticas y además muy responsables Cuando yo subo al estadero de Bengala Yo de inmediato quisiera estar abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Cuando yo subo al estadero de Bengala Yo de inmediato quisiera estar abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo Si me preguntan que de donde es mi novia Yo les contesto que es de la cortada abajo